Música Nos encontramos en este momento en el taller de instalación de instalaciones eléctricas porque queremos compartir con ustedes algunas fallas comunes que se presentan en los dispositivos eléctricos de nuestro hogar. Mi nombre es Efraín Escorcia. A continuación voy a mostrarles a ustedes algunos tipos de interruptores que tenemos nosotros en nuestros hogares y con los cuales a veces tenemos problemas. Música Empezamos por los interruptores tipo sencillos. Estos interruptores se caracterizan porque me manejan una sola carga, es decir, un solo bombillo. Existe otro tipo de interruptor con el cual yo puedo iluminar ambientes muy grandes como son los interruptores dobles donde yo requiero interrumpir o encender dos o tres bombillos. Entonces, dependiendo de la cantidad de lámparas que nosotros tengamos en el ambiente que queremos iluminar, nosotros podemos utilizar interruptores sencillos o interruptores dobles, aunque algunas veces también requerimos de interruptores triples. ¿A qué se debe esto? A que en los ambientes que son muy grandes no todas las veces necesitamos conectar o hacer que enciendan todas las lámparas. Entonces, cuando el ambiente no está disponible en su totalidad, lo mejor es utilizar las que me comanda un solo interruptor. Y así sucesivamente podríamos nosotros ir tomando uno, dos o tres veces el interruptor para manejar todas las lámparas que tenemos en el ambiente. Muchas veces, muchas veces en casa se nos presentan algunos problemitas que son de fácil solución en los interruptores. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, nosotros notamos que en algunas oportunidades tenemos que golpear varias veces el interruptor para que pueda encender la lámpara en su totalidad. ¿Eso a qué se debe? Se debe a dos causas que son las más probables. Una, que los contactos que tiene el interruptor, los tornillos del interruptor, los que le hacen presión a los cables, estén flojos. Estos tornillos siempre deben estar bien apretados. Entonces, la solución nosotros la podemos hacer en la casa sin necesidad de llamar a un electricista. Simplemente se trata de quitar los dos tornillos que tiene el soporte del interruptor, lo extraemos un poco y apretamos estos bombillos. Pero para eso requerimos, en primer lugar, unas normas de seguridad y, en segundo lugar, una herramienta básica. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros cuando queremos hacer un mantenimiento de este tipo? Lo primero que debemos tener identificado es dónde se encuentra la caja de tacos para bajarlo y quitar la energía que corresponde al interruptor que nosotros queremos cambiar. Si es de día y no lo conocemos, no sabemos, entonces podemos ir probando uno por uno hasta que logremos dar con el taco que le quita la energía a nuestro interruptor. Nunca podemos trabajar nosotros en caliente, es decir, nunca debemos hacer un trabajo eléctrico con la energía conectada. Siempre debemos cortar el circuito en el cual queremos intervenir. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un probador de fase. Este probador de fase me permite a mí identificar si, a pesar de que ya yo bajé los tacos, nosotros tenemos energía porque hemos podido equivocarnos. Esto es muy útil y son unos elementos que son muy baratos. Destornillador de pala o destornillador de estrella según el uso o según el tipo de interruptor. Aunque la mayoría de los dispositivos eléctricos modernos ya vienen con unos tornillos que son universales, es decir, que sirven tanto para destornilladores de pala como para destornilladores de estrella. Una vez que hemos retirado el dispositivo un poquito, lo que hacemos es, si vemos que están flojos, lo que hacemos es apretar este par de tornillitos que son los que me permiten a mí hacer la interrupción de la energía. Todo interruptor tiene dos terminales que me permiten a mí cortar o dejar pasar la corriente. Esa es la función de todo interruptor. En este caso, estamos haciendo la demostración con un circuito que nosotros conocemos los electricistas como serie. Me permite, además de saber si el interruptor está funcionando bien, me permite también identificar el sentido o la posición que debe llevar el interruptor. Recordemos lo siguiente, todo interruptor que nosotros tengamos en nuestro hogar debe ser instalado bajo unas normas técnicas. ¿Cuáles son esas normas? Las normas están consignadas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas conocido como RETIE. Nos indica que cuando yo entro a un ambiente, cuando yo entro a mi casa, el sentido de encendido debe ser hacia arriba y el apagado debe hacerse hacia abajo. Esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos verificar en nuestro hogar, si por lo menos nuestros interruptores están cumpliendo con ese reglamento, con esa norma. La otra falla común que se presenta en los interruptores es la de que el interruptor por dentro ya está sulfatado por acción de la humedad o por problemas de medio ambiente. Hay sitios donde se manejan ciertos químicos, donde se manejan ciertas sustancias que penetran en los bornes, en los bornes de los interruptores, los oxidan y al oxidarlos entonces hacen difícil el contacto eléctrico. En este caso no tenemos más alternativas sino cambiar el interruptor. Recordemos que para hacer cualquier reparación eléctrica, nosotros lo primero que debemos hacer es bajar el taco o el fusible termomagnético como se le denomina científicamente. Una vez verificado que no tenemos energía en el interruptor, procedemos a quitar estas tapitas que cubren los tornillos. Quitamos las tapitas que cubren los tornillos, verificamos el tipo de tornillo que tenemos, en este caso es un tornillo de estrella, entonces necesitamos el destornillador adecuado, la herramienta adecuada que es el destornillador de estrella. Procedemos a desatornillar extraemos el interruptor y verificamos verificamos que los cables que están allí conectados tienen un orden para que el interruptor nuevo respete ese mismo orden en el que yo lo desconecto. Entonces en este caso sería con el mismo destornillador de estrella, con el mismo destornillador de estrella, quito el tornillito. No es necesario quitar todo el tornillo, simplemente al aflojarlo nosotros alamos y retiramos el interruptor que está defectuoso para poderlo reemplazar. El nuevo interruptor, obviamente, debe tener las mismas características del que yo cambio, esto en los almacenes de cadenas se consiguen y también en la ferretería de los barrios. Entonces nosotros, por lo general, siempre debemos procurar que nuestro interruptor sea del mismo tipo, porque hay problemas estéticos, hay otro tipo de inconvenientes que a veces se nos pueden presentar si no utilizamos el mismo tipo de interruptor. No olvidemos que los interruptores son de varios tipos, sencillos, dobles, interruptores triples y que para hacer cualquier cambio de un interruptor o cualquier ajuste en este tipo de artefacto, lo primero que tenemos que hacer es bajar el taco correspondiente para evitar el riesgo eléctrico. Muy bien, amigos, nos despedimos por hoy. Lo invitamos a que visite nuestra página web o se comunique con los teléfonos que aparecen abajo en pantalla si usted está interesado en inscribirse a cualquiera de los cursos de capacitación que ofrecemos. ¡Muy amables! 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 ¡Muy amables!